Préstame tu mujer mi hermano, para tirarle un plantel Préstame tu mujer mi hermano, para tirarle un plantel Para bailar con ella, para bailar con ella Préstame tu mujer mi hermano, para tirarle un plantel La mami techo que guía, es la mujer del vigilante Déjame tu mujer mi hermano, para tirarte un flote Y tú te dices que eres grandino, oye Marcelino Déjame tu mujer de la vida Déjame tu mujer mi hermano, para tirarte un flote Yo quise sanar a quien te padece, oye sin duda que no mereces Déjame tu mujer mi hermano, para tirarte un flote Ay Marcelino, tú eres mi amigo, préstame tu mujer, te lo pido Déjame tu mujer mi hermano, para tirarte un flote Ay, préstame tu mujer, para bailar con ella, préstame tu mujer, para bailar con ella Déjame tu mujer mi hermano, mi hermienta, quiero que me perdones Mi muñeca, te no lo hago más Vengo grande, tengo un brazo de otra nena Con mis versiones, que no valen más Pero muñeca, yo aquí te quiero mucho Y si vuelves tendremos felicidad Te daré, mi tristeza y mi beso Y yo te juro que no lo hago más Y yo te juro que no lo hago más Es verdad Ay, mi muñeca, perdóname Perdóname, perdóname Ay, mi muñeca, 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 perdóname No lo hago más, que no lo vuelvo a hacer Ay, mi muñeca, perdóname Te juro que es sin interés Ay, mi muñeca, perdóname Son cosas, cositas del pasado Ay, mi muñeca perdóname Ese pasado tan triste, ese pasado perverso Ay, mi muñeca perdóname Ay, mi muñeca perdóname Te quiero amarte a mi vida Ay, mi muñeca perdóname Oye, mi vida toda mi reina bella Ay, mi muñeca perdóname El amor tiene interés Se fueron al campo mía El amor tiene interés Yo me sirve a mi casa Ay, mi muñeca perdóname A, d-c,e, venga A, d-c,e, muñeca D-cuñeca, separimas Llamar con alegría 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 Vivo a un cor, mando arrepichando, el cor te está acompañando, el rojo de vos. Vivo a un cor, mando arrepichando, el cor te está acompañando, el cor te está acompañando, el cor te está acompañando. Vivo a un cor, mando arrepichando, el cor te está acompañando, el cor te está acompañando, el cor te está acompañando, el cor te está acompañando. Vivo a un cor, mando arrepichando, el cor te está acompañando, el cor te está acompañando, el cor te está acompañando. Vivo a un cor, mando arrepichando, el cor te está acompañando, el cor te está acompañando, el cor te está acompañando, el cor te está acompañando. Vivo a un cor, mando arrepichando, el cor te está acompañando, el cor te está acompañando. Vivo a un cor, mando arrepichando, el cor te está acompañando. Vivo a un cor, mando arrepichando, el cor te está acompañando, el cor te está acompañando. Vivo a un cor, mando arrepichando, el cor te está acompañando, el cor te está acompañando, el cor te está acompañando. Vivo a un cor, mando arrepichando, el cor te está acompañando, el cor te está acompañando. Vivo a un cor, mando arrepichando, el cor te está acompañando, el cor te está acompañando. Vivo a un cor, mando arrepichando, el cor te está acompañando, el cor te está acompañando. Vivo a un cor, mando arrepichando, el cor te está acompañando. ¡Gracias!